Gracias por ver el video. Buenos días y bienvenidos a una edición más de Al Día con Dinero. Yo soy Juan David Galindo, periodista macroeconómico de dinero.com y junto con mi compañero Sebastián Osorio vamos a estar hablando de temas muy relevantes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno es Nelson Vera, él es analista y ex vicepresidente de ANIF y también nos acompaña Juan David Ballena, él es director de investigaciones y estrategia de Casa de Bolsa. Antes de ir con ellos, vamos a hablar con Sebastián sobre las noticias importantes de la semana. Sebastián, empezamos con usted. Un saludo Juan David, un saludo para toda la audiencia de Dinero y de Dinero.com. Pues ese sigue siendo noticia la detención domiciliaria de Germán Efromovich y su hermano en Brasil. Esto por presuntos sobornos y pagos en contratos a una filial de Petrobras. La noticia ha impactado de una manera considerable el valor de las acciones de Avianca al ser Efromovich uno de sus socios mayoritarios. Una de las noticias también más relevantes que hay en el momento es la venta de la participación y el oro que tenía el Banco de la República durante junio. Las reservas de oro del Banco de la República estaban costando aproximadamente 2,6 billones de pesos en mayo y en junio vendió 1,8 billones de pesos de esas reservas para quedarse con aproximadamente 800 mil millones de pesos en sus reservas de oro. Y en las últimas horas el gobierno nacional le ha dado vía libre para comenzar los pilotos de reapertura a los bares en el país. Serían por lo menos 120 municipios los que tendrían esta posibilidad. Sin embargo, y como motivo de controversia, pues no se va a permitir la venta de licor o de bebidas con alcohol. Esto podría cambiar en septiembre una vez finalice la emergencia sanitaria y el actual aislamiento preventivo que está decretado desde hace dos semanas. Esta semana el Ministerio de Hacienda llevó a cabo la instalación de la Comisión de Expertos Tributarios que tendrá como objetivo realizar propuestas y recomendaciones al gobierno para llevar a cabo e incluir en la próxima reforma fiscal que se desarrollará en el país una vez se supere la pandemia. Se espera que las primeras recomendaciones de la Comisión de Expertos se den a conocer en febrero del dos mil veintiuno. Y a nivel internacional, ¿cómo no vamos a hablar del coronavirus y de esta pandemia? Pues en las últimas horas el Banco Mundial ha estimado y ha hecho aumentar sus pronósticos sobre que la pandemia dejaría por lo menos 100 millones de personas en la condición de pobreza extrema. Esas fueron las noticias más importantes de la semana y ahora sí vamos con nuestros invitados. Hoy vamos a hablar sobre precios del petróleo y precios del oro, la volatilidad, cómo afecta eso a Colombia. Y pues le damos la bienvenida a el director de análisis y estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, Juan David Ballén, y también a Nelson Vera, el analista y ex presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Juan David, Nelson, bienvenidos y buenos días. Juan, un saludo. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Muy buenos días a todos. Juan, muchas gracias por la invitación. A los dos Juanes y a Juan Casa de Bolsa, siempre un abrazo. ¿Cómo van las cosas? Muchísimas gracias, Nelson. Antes de seguir adelante, le recordamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales que pueden enviar sus preguntas para nuestros dos analistas y ellos las van a contestar. Precios del petróleo y precios del oro. Y quisiera que empezáramos hablando precisamente sobre los precios del oro. Juan David Ballén, quisiera que usted les explicara, por favor, pues a todas las personas que nos están viendo en este momento y a nosotros, ¿por qué ha habido tanta volatilidad con los precios del oro? Hemos visto que alcanzaron máximos. ¿Y qué es eso que funciona como un activo refugio? Bueno, Juan, para iniciar, cuando uno hace referencia a un activo refugio, lo que quiere decir que son activos que se mueven con muy poca volatilidad. Quienes invierten en el mercado conocen muy bien que los activos día a día, de hecho, cada segundo, cada uno se están moviendo, sus precios varian de manera importante. Los activos refugios son aquellos precisamente que menos volatilidad tienen cuando uno compara entre otros. Activos refugios son, el oro es uno de ellos, los tesoros americanos es otro, el dólar es otro muy importante y hemos visto que precisamente todos han tenido una tendencia positiva, se han valorizado desde que inició toda esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus. Para saber un poco qué está explicando precisamente esa subida del oro, toca remontarse un poquito hacia atrás porque el oro no viene subiendo este año, el oro viene subiendo desde el 2016 y todo eso viene explicado por una parte porque se preveía o se veía venir que estábamos muy cerca, estábamos a puertas de un ciclo de debilidad económica global, de un ciclo que iba a terminar en una recesión y pues muchos inversionistas precisamente estaban aumentando la exposición en este tipo de activo. Comienza este año y pues esa desaceleración que ya se venía presentando se profundiza pues por todas las medidas de confinamiento que se han tomado para evitar la propagación del COVID, estamos en una recesión histórica y pues los inversionistas siguen también más asustados y pues aumentaron su exposición como tal en este activo. Adicionalmente, digamos que varias de las medidas que han tomado los bancos centrales grandes, importantes a nivel global para volver a impulsar el crecimiento de la economía ha sido imprimir dinero, imprimir para precisamente estimular el crecimiento económico y eso es lo que está generando en últimas es una pérdida de credibilidad en las monedas, en las divisas y sobre todo precisamente en la moneda verde, en el dólar, que eventualmente se puede ver reflejado hacia el futuro en una calidad en su cotización. Ahorita en el corto plazo lo que hemos visto precisamente es que hay mucho inversionista que considera que la credibilidad que tiene esa moneda poco a poco se va a ir perdiendo por la dilución que están haciendo los bancos centrales precisamente y donde ellos consideran que mejor se pueden mantener y preservar el valor es invertidos en el commodity, en este caso específicamente en el oro. Lo último es un tema también de la expectativa inflacionaria, pues todos estos estímulos económicos que al final es impresión de dinero, lo que está generando es un aumento en las bases monetarias, en la circulación de dólares, en este caso específico en las economías a nivel global, que hay la expectativa si eventualmente pueda terminar generando inflación a nivel global. Que de ser así, precisamente uno de los objetivos que mejor desempeño tiene y que mejor resguarda bajo ese tipo de contextos es el oro y eso también justifica un poco como tal esa fuerte tendencia que se ha venido presentando hacia el alza. Y precisamente volviendo a la coyuntura, Nelson, quisiera preguntarle, como lo mencionábamos en este primer resumen de noticias que hicimos al inicio de este espacio, hablábamos de esa venta que realizó el Banco de la República. ¿Qué lectura se le puede dar? ¿Qué lectura pueden darle nuestros oyentes, nuestros televidentes a través de este espacio a ese movimiento que hizo el Banco de la República en los últimos meses? ¿Y cómo podemos verlo también para la estabilidad económica del país? A ver, muchas gracias por la pregunta y totalmente a lugar suscribiendo los puntos que estaba haciendo Juan David de Casa de Bolsa. Creo que la mayoría de los titulares, ¿cierto?, han sido algo desafortunados porque están o encierran una concepción errónea en dos frentes clave. El primero, el primero de ellos, ¿qué son esas reservas internacionales netas y para qué son? Número uno. Y número dos, y unidas a esa naturaleza, pues, ¿cuál es la naturaleza, valga la pena la redundancia de la gestión que hace el Departamento de Estabilidad de Reservas Internacionales en el Banco de la República? Comencemos por lo primero. Esas rings del Banco de la República son la contrapartida de las transacciones de la economía colombiana con el sector externo. Las transacciones de la cuenta corriente y, por ende, por debajo de la línea, los temas de financiamiento. Son, en otras palabras, lo que le da la seguridad a los acreedores y prestamistas de la capacidad de honrar de la economía colombiana sus deudas en moneda extranjera. Y de ahí, jornalistas como Juan David, las calificadoras de riesgo y yo mismo hagamos un seguimiento del mes a mes de qué ocurre con esos 55 mil o 56 mil millones de dólares que enhorabuena ha incrementado en el margen durante los últimos meses del Banco de la República. Un tema adicional. Tan será la importancia de esas reservas internacionales netas como contrapartida de las obligaciones de la economía colombiana con el exterior que muchas veces a nosotros como economistas no nos dice mucho hablar de 55 mil millones de dólares o 56 mil millones de dólares. A veces lo escalamos, bien sea como meses de importaciones, ha perdido validez esa razón. Mucho mejor escalarlo como el número de veces que yo podría honrar mi desbalance de cuenta corriente más las obligaciones de deuda externa, amortizaciones de corto plazo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué son y para qué sirven esas reservas internacionales netas. Número uno. Número dos, teniendo claro eso, ¿cuál o cuáles deben ser los principios rectores de la gestión de esas reservas internacionales del banco? Evidentemente se podrán imaginar ustedes y los oyentes que no puede ser hacer los grandes negocios con las reservas internacionales. No. Según la ley del banco, la ley 31 del 92, los principios rectores, y esto lo pueden consultar en un análisis juiciosos que hace el Departamento del Banco de la República en sus estudios, sus resúmenes que hace creo que anualmente, los principios rectores deben ser el primero de ellos, seguridad de esas inversiones. ¿Cierto? Los tengo que tener en activos de muy bajo riesgo y de allí a que la mayoría de ellas estén en tesoros americanos, evidentemente denominados en dólares. Porción de oro es mucho menor. Tienen bonos públicos de la zona euro, algo de yenes se tienen. Otra vez, el portafolio diversificado que le dejamos al oro es mucho más inferior. Primer rector, seguridad de esos activos. Segundo, la liquidez que tengo que tener en los mercados donde invierto. ¿Cierto? Porque Dios no lo quiera, tenga que usar esas reservas internacionales, tengo que tenerlas en activos líquidos. Y solo en un tercer momento me entraría yo a preocupar, comillas, por la rentabilidad de esas inversiones. Esto para querer decir que es que la vara para evaluar la gestión de las reservas internacionales del Banco de la República no puede ser la misma vara que le aplicamos a la rentabilidad de otros portafolios o de posiciones especulativas y similares. Muchísimas gracias a eso, quedó muy claro. Prácticamente, pues el Banco de la República, su función principal no es obtener ganancias ni pérdidas como tal, sino garantizar lo que es la estabilidad económica y macroeconómica del país. Le recordamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que pueden enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales y se las transmitiremos tanto cuando habita bien como a Nelson Vera. Volviendo un poquito al tema del incremento del precio del oro y de la volatilidad, yo quisiera preguntarles a ambos, lo más cortivo que se pueda, es en qué afecta a Colombia como tal que el precio esté alto o que esté bajo y qué es mejor, que esté alto o que esté bajo. ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos, si quieres, por Nelson esta vez. Perfecto. Es un tema de magnitudes, ¿cierto? En el mineroenergético, pues evidentemente hay todas las tangencias ideológicas, políticas, pero cuando uno va y mira en valor agregado del PIB, pues el precio del oro es solamente una porción de ese sector mineroenergético. Enhorabuena, ojalá se pueda reactivar más temprano que tal de todo ese sector mineroenergético con las mejores prácticas ambientales, licencias de la ANLA en los proyectos de Gramalote y similares. ¿Es que eso en el margen ayuda a la recuperación económica? Evidentemente sí, y enhorabuena que ello se reactive. Lo que pasa es que que sea el oro lo suficientemente importante en términos tanto de exportaciones como de valor agregado para que me mueva la aguja como lo harían otros sectores, pues va a ser algo complicado. Juan David. Bueno, yo hablo desde la experiencia que yo he tenido, más que nada es como desde el lado de las inversiones. El commodity es un activo más, una alternativa más que uno tiene para invertir. Hay momentos en los que uno debe tener una mayor exposición, hay momentos en que uno debe tener una menor exposición. En estos momentos, por ejemplo, en los cuales ha subido un montón, ojalá lo hubiera cogido a uno precisamente con una exposición más elevada de lo habitual. Como hablaba ahorita, también dado que las expectativas hacia largo plazo es que el oro siga subiendo en precio. Es ideal, pues, precisamente mantener esa exposición elevada en el commodity. Y por eso vemos que ustedes han visto que muchos inversionistas, muchas gestoras, muchos institucionales, recientemente, pues, el mismo Warren Buffett lo mencionaba, están invirtiendo cada vez más en el commodity porque es una alternativa adicional para preservar el valor del dinero, si estamos hablando en términos de inversiones. Entonces, ¿cómo nos puede impactar? Una forma que nos impacta a nosotros especialmente es un portafolio de inversión. Si uno tiene uno de commodity, pues, ya va a haber uno mejor o no. Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, del caso del Banco de la República, que ellos tienen inversiones precisamente ahí. Otros casos, ya para nuestro país, pues, ¿a quién le va bien son a las compañías que son mineras? En Colombia, específicamente, conocemos una que cotiza en bolsa, que se llama Mineros, que su opción ha subido mucho. Y, pues, digamos que le va bien a todo lo que tenga esa exposición precisamente al commodity. Todo lo que, ya sea una compañía que los traiga o quien tenga inversiones en ese tipo de activos. Bien, y para Juan David o para Nelson. Ah, claro, adelante, Nelson. Solamente una cosa porque Juan David ha dicho una cosa muy importante y es que incluso, y lo conversábamos ahorita también fuera de cámaras, un inversionista, llamémoslo especulador prudente, también habría hecho bien en recortar parte de su posición hace un mes de un activo como el oro, que prácticamente se duplicó durante el último quinquenio. Entonces, un inversionista especulador también habría sido prudente en bajar un poco su ponderación, lo que implica evidentemente vender una parte de su posición para asegurar esas utilidades. Porque sí, expos, estamos hablando acá de tasas reales negativas cercanas al menos 1%, pero eso nada hace un mes me aseguraba de que todo funciona como una maquinaria perfectamente estricta de que iba a pasar el oro de 1900 a 2000. ¿De acuerdo? El conjunto de información a futuro es clave. Lo que ha dicho Juan David es totalmente correcto en que el oro pasa a ser parte de un portafolio diversificado, sobre todo con las apuestas, creo yo, que no son el escenario base de presiones inflacionarias, porque creo que las debilidades, por lo menos en el mediano plazo, uno o dos años, de la sustracción en materia de la demanda agregada, no nos van a dejar con presiones sostenidas, y esa es la clave, sostenidas en inflación que puedan implicar incrementos en las tasas de interés. Bien, en este punto nos permitimos un pequeño break para mencionar algo. Ustedes saben que este espacio es también para nuestra audiencia y tenemos varias preguntas de una sola persona, William Puentes. Quisiera saber de algunos de ustedes dos, primero, cómo invertir en oro, cómo comprarlo, y él también pregunta, ¿el oro sube de precio o las monedas fiat se devalúan? ¿Quién quisiera responderle a nuestro televidente? Si quieres, yo inicio con las alternativas de inversión. Sabemos que hay diferentes formas de uno tener exposición al oro. La más sencilla que nosotros como colombianos tenemos es una, invirtiendo en bolsa, como mencionaba ahorita, pues hay una compañía que es minera y que extrae el oro y pues que sus resultados financieros dependen precisamente del desempeño del precio del commodity. Entonces, esa es una de las maneras más sencillas. Es importante tener en cuenta, y vuelvo a algo, ahorita como mencionaba Nelson, cuando habla de inversiones, uno tiene que hablar de un portafolio grande que esté, ojalá, altamente diversificado porque el commodity es muy volátil. Entonces, esos son detalles que uno también tiene que tener en cuenta al momento de invertir en. Otras formas de invertir en el commodity, ya es accediendo a los mercados internacionales, puede comprar un ETF, que es un fondo de inversión que sigue el comportamiento del commodity. También hay muchas compañías a nivel global que lo extrañan. Entonces, esas serían como varias de las formas que me parece ideales, como que uno puede tener a la mano para invertir en. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y subrayo simplemente lo siguiente, que esa exposición indirecta, no solo comprando el metal, probablemente he dicho, o el ETF, sino las acciones con elevada exposición a ese sector minero, como es la que estaba mencionando Juan David. E incluso esa fue la vía por la que lo hizo Buffett, comprando Barry Gold, más o menos haciéndose rico, pidiendo las picas a los mineros, haciendo el símil con la fiebre del oro de hace siglo y medio. Nelson, también nos preguntan si el oro sube de precio o las monedas se devalúan. Y también nos preguntan ahí ligado a eso es si hay alguna divisa que esté respaldada en oro. Muy buen punto, muy buen punto. Las monedas, y esto lo discutimos con nuestros estudiantes de política monetaria en los Andes de hoy, son las llamadas fiat currencies, ¿cierto? Porque, como ustedes se acordarán, no nosotros, sino probablemente nuestros tíos y nuestros papás, antes los billetes del Banco de la República decían, cien pesos oro, mil pesos oro. No. Hoy día, la validez de ese papel moneda descansa, como su nombre lo dice, el fiat currency, en la confianza que tiene el público en ese medio de dinero que pueda cumplir con las propiedades de dinero. Nosotros, economistas, como siempre, somos muy olímpicos y muy prepotentes en muchos sentidos. Y nos preguntan, ¿qué es dinero? Y nosotros, siendo siempre olímpicos, decimos, todo aquello que cumpla las funciones de dinero, que sea medio de cambio, que sirva como reserva de valor y que sirva como unidad de cuenta. Eso, antes de los 70, ¿cierto? Y en el periodo de entreguerras, entreguerras descansaba, precisamente, en las reservas del oro. Después de Bretton Woods, el señor Nixon hace conejo, ¿cierto? Y viene de evaluación del dólar. Esa confianza de las monedas, del peso, pero de las monedas reserva también, del yen, del dólar, del euro, descansan en la confianza del público en la institucionalidad macrofinanciera de cada país. El segundo punto, ¿qué pasa con el sub y baja financiero del denominador al estar los commodities en unidad de cuenta, vienen ahí la función del dinero, denominados en dólares? Juan Casa de Bolsa lo está diciendo muy bien. La tendencia del dólar estructural de mediano plazo, abstrayéndome del día a día, que tiene mucho que ver con el apetito por riesgo, es de evidente devaluación, ¿cierto? Porque tiene los temas de déficit gemelos externo fiscal, porque tiene un tema de menor rebote cíclico contra la zona euro, entre otras razones, por el pésimo manejo que se ha tenido del virus, y esa tendencia debería seguir a mediano plazo. ¿Que esa sea la fuerza principal por la cual los commodities se estén implementando? No, lo ha dicho muy bien Juan, en el tema del oro se tiene el frente de activos refugio, y el tema primordial del elemento de costo de oportunidad de las tasas de interés reales negativas para un activo que, como el oro, no tiene rendimiento. Yo creo que ese es el driver subyacente. Excesos de liquidez que por ahora se requieren, que llevan a las tasas reales negativas, por ejemplo, en los tesoros a 10 años, y usted se reduce, o es aún más atractivo ese activo refugio para cubrirme cuando el costo de oportunidad, que es la tasa de interés de un activo que no me da ni un dividendo ni un rendimiento, como el oro, pero como también la plata, pero como también el cobre, se me hace relativamente más atractivo. Bien, y por supuesto nos falta abordar el tema del petróleo, ya vamos a pasar a él, pero del público y a través del Facebook Live nos llegan dos preguntas que me parece importante como para que bajemos un poco el tema y quizás, valga decirlo, terminemos como con el mito, que es el que se está creando desde ayer cuando se conoció la venta que hizo el Banco de la República. Dos preguntas que las voy a juntar en una. Nos dice Mauricio González, ¿por qué el Estado, sabiendo que el precio venía al alza, por qué vendió? Y nos pregunta también Harold Lozada, mientras los países del primer mundo buscan conservar sus reservas de oro y desdolarizar la economía, Colombia vende oro pagado en dólares. ¿Es así o no? Les pido también no ser tan extensos para poder que podamos abordar con tranquilidad la parte del petróleo. Bueno, yo quería mencionar para comenzar que cuando uno habla de las reservas internacionales uno las tiene que mirar en relación a algo y en términos comparativos. El indicador que uno suele mirar son las reservas con el bito, como porcentaje del crecimiento de cada uno de los países y lo que uno encuentra es que actualmente esa relación en Colombia es óptima, es ideal. El oro es un pedazo de las reservas internacionales que tiene Colombia invertidas que son en muchos otros activos, entre ellas precisamente de los más importantes son los tesoros americanos. Entonces, simplemente lo que sucedió fue que bajaron la exposición en un comodite que se ha valorizado significativamente, sin embargo, las reservas internacionales más importantes que es el resto siguen vigentes. Digamos que por ese lado no vemos ningún tipo de problema en la decisión o en lo que realizó prácticamente el Banco de la República. Nelson, un comentario al respecto. Dos preguntas muy importantes. La primera de ellas, y creo que este es el meollo del asunto, de lo infortunado de los titulares. ¿Por qué? Porque, otra vez, en primer lugar, la vara de comprar alto y vender barato de las posiciones ordinarias especulativas no es la adecuada para medir la gestión de reservas internacionales del Banco de la República. Número uno. Y número dos, que van caminando a lo que están preguntando, no es cierto que alguien le asegurara que un activo que se ha duplicado en los dos últimos años iba a seguir subiendo el dos o tres o cinco por ciento en el margen. Y cuidado, si usted tiene una posición de oro hace un mes, tiene unas ganancias de papel, pero que no las ha realizado. ¿Usted cómo realiza las ganancias y esto en estos especialistas, Juan David? Cuando usted vende la posición. Entonces, y acá repito sobre esto porque es la clave, incluso un inversionista especulador, que no es el Banco de la República, para que quede claro, hubiera sido prudente en peluquear su posición hace un mes porque nadie le aseguraba que usted rentabilidad es del 100 por ciento. Después, esperando un mes, iba a tener del 105 por ciento o del 80 por ciento. Cuidado con eso. Muy bien. Pasamos ahora a lo que es el precio del petróleo. Hemos visto que prácticamente como que se estancó, se quedó equilibrado en lo que son los 40 dólares por barril, tanto el Brent como el WTI, después de alcanzar mínimos en marzo por el tema de la pandemia. Quisiera preguntarles a ustedes cómo lo ven a futuro y más o menos en cuánto tiempo o qué tendría que suceder para que volvamos a ver esos precios del petróleo de 60, de 65, que estábamos viendo a principio de año. Empezamos con Juan David. Bueno, Juan, respecto al precio del petróleo, primero hay que saber y tener en cuenta que es uno de los commodities más difíciles de predecir porque intervienen mil variables de demanda, de oferta, conflictos geopolíticos, climáticos, ahorita que, por ejemplo, estamos iniciando la temporada de huracanes en el Golfo de México y al final, digamos que cuando uno trata de analizar todos esos factores que uno encuentra en estos momentos, primero es que el petróleo ya hizo una capitulación, es decir, ya tocó fondo, que fue en su momento cuando precisamente alcanzó a cotizarse en los futuros a un precio negativo y desde ese momento a la fecha hemos visto que se han ido recuperando. Actualmente vemos que la demanda sigue muy afectada. Esta mañana pues teníamos datos económicos de Europa que evidenciaban que la recuperación otra vez no está siendo como la que se esperaba y ha perdido algo de ritmo, entonces hasta que la demanda, hasta que el crecimiento global, hasta que la economía no se recupere, pues el precio no va a subir mucho más allá de los precios que tenemos en estos momentos. Siempre hago una reflexión y es, pues nosotros somos un país que depende en cierta medida del petróleo, obviamente nos gustaría un precio del petróleo muy alto, sin embargo, bajo la coyuntura actual en la cual pues estamos aún en una recesión económica global, un precio del petróleo alto no nos conviene a ninguno de nosotros porque eso termina afectando precisamente las expectativas de crecimiento. Entonces lo que se prevé de aquí a futuro es primero, pues ya tocó fondo y segundo, esa recuperación va a ir, va a ser lenta igual que el ritmo de recuperación de las economías que estamos viendo a nivel global. Nelson, ¿cómo lo ves? Sí, suscribo ese punto de vista, creo que tendencialmente lo que hemos estado viendo en el mercado del petróleo es un rebalanceo desde esa oferta de demanda para ponerle cifras. En lo peor, de finales de marzo, abril, la brecha, oferta de demanda estaba con excesos cercanos a los 15 millones de barriles días, eso es entre el 12 y el 15 por ciento de la oferta mundial y en la medida en que se han comenzado las reaperturas ordenadas de gran parte de la economía oriental y occidental, pues ese exceso de oferta se ha venido diluyendo, han jugado allí tanto elementos de la demanda como recién les mencionaba y también el recorte de producción cercano en el margen a los 10 millones de barriles día de la OPEC más Rusia. prospectivamente pues estamos un poco complicados porque si bien las acumulaciones de inventarios ya no del flujo del mes a mes sino de inventarios probablemente van a ser nulas pero tenemos toda una resaca de inventarios que nos va a tomar buena parte del próximo año y medio entrar y en el apunte de la demanda que se estaba viendo en el segundo semestre del año ya no está tan claro las próximas reuniones de la OPEC probablemente van a tener que abortar ese tapering que habían querido hacer Rusia más Arabia Saudita de los 10 a los 9 a los 8 a los 7 no creo que lo vayan a poder hacer y pues evidentemente si uno le suma los shodings que han ocurrido tanto en las arenas bituminosas de Canadá y en los pozos del Shell Oil y el Shell Oil en los Estados Unidos pues evidentemente esta franja de rebote del precio de 20-25 en la peor tensión de abril-marzo hacia el rango actual de 40-45 podría mantenarse con ligera presión al alza hasta el cierre del año y en la medida en que se encontrará un poco más la oferta entre otras por las menores inversiones de largo plazo en exploración podríamos ver un repunte hacia su precio de largo plazo de 50 dólares por barril creo que 60-65 es ya un poco complicado porque se tendría el productor marginal de crudos pesados en Estados Unidos que entraría ya a ser rentable con crudos entre 40-45 dólares precios por encima del 70-OEO poco plausible Yo quisiera de pronto que volviéramos a hacer énfasis en la segunda parte de la pregunta de Juan David cuando él preguntaba sobre la recuperación hemos visto diferentes estimaciones incluso la Reserva Federal de Estados Unidos se ha visto preocupada porque la recuperación según ellos no va a ser tan efectiva otros agentes internacionales han dicho que esa demanda podría recuperarse apenas hasta 2022 ¿qué tendría que pasar según ustedes para que esta demanda en este sector pueda ser un poco más ágil y quizás recuperemos parte de los ingresos ya que Colombia es tan dependiente a nivel fiscal de lo que suceda con el crudo? Bueno yo diría lo siguiente y es yo creo que una vacuna ayudaría mucho precisamente las medidas de distanciamiento social y el confinamiento que se han venido tomando a nivel global que ha sido por culpa del COVID en el caso que encontremos una vacuna que controle la propagación pues va a incentivar y va a hacer que las economías se recuperen de una manera más rápida y eso pues va a generar un incentivo en el consumo de petróleo precisamente es una vacuna yo creo que puede ayudar mucho en el corto plazo igualmente no hay que descuidar el lado de la oferta la oferta sigue yo creo que habiendo un exceso de oferta de petróleo importante hay grandes inventarios a nivel mundial aún que hasta que no tengamos un equilibrio de esos dos componentes pues uno no puede esperarse una recuperación mucho más allá de las que se venía presentando precisamente por el lado del petróleo a nosotros nos enseñaron como no sé yo me acuerdo de mi papá le decía uno que cuando el petróleo subía el dólar en colombia bajaba cuando el petróleo bajaba el dólar en colombia subía había una relación como inversa pero pues hemos visto que esa relación ya no se da el petróleo alcanzó mínimos y el dólar siguió subiendo ahora como que no importa si el petróleo subió o baja el dólar en colombia como que sigue o sube o baja como que cada quien por su lado independiente quisiera que en esto nos explicara por qué como que se rompió esa relación que había entre la moneda y el commodity que antes estaba tan marchado ok perfecto y muy buen punto esa relación inversa entre tasa de cambio y dólar muchas yo no soy muy amigo de decir uno de muchos análisis como el siguiente que estás diciendo de se perdió la correlación y ya no se están moviendo esos activos como siempre lo hacen o como lo hacen en algunos periodos es que esa no es que la relación se haya perdido lo que pasa es que eso ocurre todo lo demás constante cierto a los economistas otra vez dándole las de preponderantes nos gusta mucho escudarnos en el tema de la endogeneidad y es que en el mundo real nunca nada todo lo demás está constante entonces no es que se haya perdido la correlación entre el precio del petróleo y una moneda evidentemente dependiente de commodities como el peso sino que están preponderando otros factores externos la devaluación del dólar los temas de las vulnerabilidades de las cuentas externas y termino con esto en el día a día muchas veces se rompe porque están jugando miles de factores como lo decía Juan creo que la forma para medir eso mejor y esas relaciones es en tasa de cambio promedio anual por ende devaluaciones promedio anual y precios del petróleo promedio anual perfecto y quiero traer a colación precisamente sobre eso otra pregunta del público nos pregunta Carlos Klinkert Posada él dice ¿por qué la bolsa de valores de Colombia no se ha recuperado como el resto de bolsas del mundo? a propósito de todos los factores que usted estaba mencionando Nelson si quiere Juan o le comprometo si quiere yo inicio quería mencionar pues por una parte hay unos temas estructurales que influyen en que nuestra bolsa esté tan rezagada efectivamente cuando uno mira con la región o con el mismo Estados Unidos nuestra bolsa sigue muy muy débil entonces aparte de esos temas estructurales uno son a nuestro mercado nuestro mercado es altamente dependiente del sector financiero un sector financiero pues que se ha visto afectado por todos los que estamos viendo en estos momentos en el caso de Estados Unidos por ejemplo su exposición más a la tecnología por eso uno ve que el rally en acciones ha sido significativo pero como el sector financiero no ha sido así pues la dinámica de la bolsa es un poco más lenta otro tema importante también en el mismo es el petróleo pues si el petróleo no se recupera de una manera más rápida pues uno no puede esperar también que la bolsa vaya a un ritmo superior que otro tipo de activos entonces se debe mucho como a características especiales de nuestra economía que no es una economía tan diversificada una bolsa también que tiene muy pocos sectores y una baja recuperación también pues de los precios de los commodities de los que dependemos altamente Nelson tu visión de la bolsa no básicamente creo que lo ha resumido Juan muy bien una bolsa con una bolsa de valor de Colombia con las concentraciones que todos sabemos en el sector minero energético habiendo dicho eso pues uno sí podría en términos de múltiplos de price to earnings o similares uno sí podría decir que hay puntos de entrada algo atractivos ¿cierto? prácticamente el promedio del PI en la mitad de su promedio histórico pues sí nos dejan muy mal parados incluso contra nuestros pares regionales sí no somos los mismos tenemos nosotros pero hay puntos de entrada si es ya el momento no creo la gente sigue apostando por ahora un mercado lleno en su valoración como lo mencionaba Juan en los Estados Unidos se da ya algo de viraje hacia la renta variable en Europa mucho de ello siendo el driver de los temas cambiarios de dólar euro que han pasado en las últimas dos o tres semanas pero no sé si sea ya el momento de apostar a emergentes con las consideraciones de debilidad externa fiscal lastimosamente se nos está bueno y se nos acabó prácticamente ya el tiempo agradecemos a Nelson a Juan David Vallen por acompañarnos esperamos tenerlos acá en una próxima ocasión a ustedes un abrazo muchas gracias por la invitación Juan muchas gracias por todo nos seguiremos hablando también pues agradecemos a todas las personas que se conectaron que estuvieron pendientes de esa transmisión a Sebastián que nos acompañó también durante este programa y le recordamos a todas las personas que nos están viendo que en dinero nos pueden encontrar de martes a viernes a las 11 de la mañana con distintos programas dinero al tablero martes y jueves a las 11 de la mañana dinero empresarial los miércoles y como el de hoy dinero al día los viernes a partir de las 11 de la mañana nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en la 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 próxima ocasión de la próxima ocasión Gracias